Bueno, estamos aquí para presentar Las que nadie quiso, como sabéis, que es un disco muy intenso, es un disco muy trabajado, muy buscado y al que le tengo muchísimo cariño. Las que nadie quiso porque plantea una especie de situación en la que yo quiero expresar y estar en la búsqueda de la diferencia que existe entre las que nadie quiso o las que nadie supo querer. Hay veces que hay una gran diferencia en eso. Realmente el disco, la historia del mensaje se basa en tres segmentos. Uno es realmente personas, personas que nadie quiso pero realmente que nadie supo querer por su forma de ser, por su condición, por su manera de sentir, por sus ideas, por tener a lo mejor alguna luz un poco más brillante y más molesta de lo normal. Y luego por la creación, por la manera de crear, por todo ese creativo e imaginario que tienen esas personas en la cabeza que por una u otra razón se queda a un lado y nadie quiere. Y otra, la tercera, es que en el disco este hay canciones ahí escondidas que fueron creadas para algún que otro proyecto y no llegaron a donde tenían que llegar y luego volvieron a mí. Las que nadie quiso de una manera amable, un título de una manera amable. No hay ninguna doble, ni ningún tiro en este caso, pero porque creo que es bonito que las canciones vayan dando vueltas, vayan rulando y al final acaben un poco en mí. Y voy a cantar Una vida entera, que es el single que está sonando en todas las radios del mundo, en las de Canadá también, está sonando mucho ahora. La de Polonia, la de Polonia está ahora dando fuerte. Y bueno, una canción impulsiva, una canción bastante directa. Para todos ustedes, Una vida entera. Muchísimas gracias por venir, querido. Los diez minutos que te pedí, el día que jugamos a equivocarnos, lo quise solo para sentir el mal de la soledad sin tu labio. Los veinte días que me perdí, nadando en la marea de tus encantos, sirvieron solo para sentir que a ti me quedaría encadenado. Quiero verte otra vez, con tu mirada mortal, con esa forma de andar que me provoca el infarto. Complicame la vida otra vez, quiero llenarme de ti. Perdóname, me enredo sin querer, trato de sobrevivir, si no me dan los diez minutos que te pedí. Yo sé que no estás por la labor, pero con mi canción tengo que intentarlo. Yo estoy más claro, yo estoy más fácil que la tabla del dos. Me cuento contigo lo que tú quieras que te gano. Yo quiero verte otra vez, con tu mirada mortal, con esa forma de andar que me provoca el infarto. Perdóname, me enredo sin querer, trato de sobrevivir. Perdóname, me enredo sin querer, si no me dan los diez minutos que te pedí. Te dejo en la cocina un papel, con cosas que escribí para enamorarte. Perdóname, me enredo sin querer, trato de sobrevivir. Y complícame la vida otra vez, quiero llenarme de ti. Perdóname, me enredo sin querer, trato de sobrevivir, si no me dan los diez minutos que te, diez minutos que te, diez minutos que te pedí. Y, un, dos, tres. Muchas gracias querido público.